Bienvenidos a este nuevo tutorial Voy a enseñaros a hacer una boina reversible para el frío Vamos a necesitar Tela coralina Un tejido de tweed tipo chanel Papel de patrón, biespere doblado y un botón, aunque esto es opcional Sobre el papel de patrón vamos a hacer una circunferencia de 30 cm de diámetro Marcamos el 0, marcamos el 30 y en el centro los 15 cm Tomamos un lazo a modo de compás y hacemos el semicírculo Y desde el centro medimos 7,5 cm para cada lado Volvemos a hacer un semicírculo, esta vez de 15 cm de diámetro Nombramos el patrón, patrón boina y lo recortamos Marcamos el lomo en ambos lados y vamos a ver las telas Para este proyecto he escogido una coralina y un tweed estilo chanel Las dos son de poliéster, es importante que tengan la misma composición Para que al lavar si tuvieran encogimiento fuese el mismo Cortaré primero la coralina, la doblo y coloco el patrón al lomo Recorto el círculo exterior Y el interior Vuelvo a doblar la tela y en este caso voy a recortar solo el círculo exterior Quédate conmigo hasta el final del vídeo para ver el resultado, te va a encantar Retiro los alfileres Como podéis ver la coralina tiene una parte más lisa y otra con el pelo más largo Corto el tweed de la misma forma que corté la coralina Y vamos a la máquina de coser Voy a colocar la parte con más pelo para dentro en las dos piezas Y las voy a coser por el exterior No olvidéis suscribiros al canal para ver todos los nuevos tutoriales Al suscribiros va a salir una campana, si presionáis en ella os va a llegar todos los avisos de todos los tutoriales Una vez cosido, fijaos que haya quedado bien redonda la costura Cuando le deis la vuelta tendréis que ir sacando un poco de pelo de la costura para que quede lo más escondida posible No le daremos la vuelta todavía Lo vamos a dejar con la costura para afuera Recuperamos ahora el tweed que habíamos cortado Si tiene una parte con más textura, es decir con más relieve Esa será el derecho y lo dejaremos para dentro El derecho tocando con el derecho Y volvemos a coser por el exterior Os digo lo mismo que antes, suscribiros al canal Os recomiendo que aligeréis la costura con unos piquetes en V Para eliminar el exceso de tela y al darle la vuelta os quedará más redondito También os recomiendo planchar la costura del tweed A continuación, metemos la coralina con la costura para afuera dentro del tweed Que tiene la costura para dentro Lo vamos metiendo y dándole la forma Con la coralina además, vamos a conseguir darle más cuerpo a la boina Y nos va a resultar mucho más abrigadita Para rematar la boina, le vamos a poner un bies También le podéis hacer un dobladillo hacia adentro y pasar una costura Podéis poner un bies más claro o más oscuro Que combine con las telas que hayáis escogido Para colocar el bies, lo vamos a abrir y lo colocamos sobre el exterior de la boina Pasamos una costura alrededor Al terminar, metemos el bies para adentro Para pasar una puntada escondida justo por encima del bies Os podéis ayudar sujetándolo con unos alfileres Metiendo bien el pelo por dentro de la cinta Una vez sujeto todo el bies, lo cosemos por el lado de fuera Para que quede escondida la costura Que quedará fuera del bies Al terminar, cortamos todos los hilos Para acabar del todo la gorra La podemos adornar con un lacito hecho con el mismo bies Y sujeto con unas puntadas a mano Podemos añadirle también un botón de fantasía o forrado con la misma tela Le podemos poner un lazo por dentro y otro por fuera Para usarlo por un lado o por el otro Como veis, queda muy mona Os invito al próximo tutorial en el que haremos un cuello a juego con la boina super abrigadito Un abrazo a todos y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para que os llegue toda la información del canal Un abrazo